Muy buenas, si no me conoces me presento, me llamo Edu y algunos también me conocen como Marquetero, bienvenido a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo crear campañas de leads en Facebook Ads, vamos con ello. Hacemos clic en el botón crear, seleccionamos leads, clic en continuar, ya sabéis que aquí podéis cambiar el nombre de la campaña, por ejemplo, campaña de nuevos leads, le vamos a llamar, porque vamos a ver un par de cositas nuevas que se han implementado en este tipo de campañas recientemente, perfecto, aquí no tenemos que tocar nada más, vamos al nivel conjunto de anuncios o conjunto o nivel Adsets, tenemos que asegurarnos de que la opción Instant Forms o formularios instantáneos está seleccionada, esto nos lo quitamos de aquí, perfecto, muy bien. La primera vez que creéis este tipo de campañas os va a salir aquí un mensaje para que aceptéis los términos y condiciones de este tipo de campañas, ya que tienen unos específicos y los tenéis que aceptar, aquí ya sabéis que podéis seleccionar presupuesto diario o presupuesto total de campaña, si seleccionáis presupuesto total de campaña tenéis la opción de tener un horario determinado para vuestra campaña, y esto viene muy bien cuando queréis tener un trabajador o una trabajadora de la empresa que llame a los leads en tiempo real mientras van llegando, esta es una gran opción para hacer eso, por ejemplo, yo no lo voy a utilizar pero que sepáis que existe y para que esté disponible hay que seleccionar el presupuesto total de campaña, no el presupuesto diario, perfecto, perfecto, aquí no vamos a tocar nada, aquí nada, aquí nada, vale. Detail targeting, bueno imaginad que en esta nueva tienda que hemos creado también vendemos cocinas y que además instalamos esas cocinas, con lo cual vamos a buscar intereses relacionados con esto, vale, kitchen, hacer clic en sugerencias, kitchenware, home improvement, perfecto, vamos a hacer otra vez clic en sugerencias, renovation, que es básicamente hacer obras en casa, vale, interior design, perfecto, yo creo que lo tenemos, tenemos una audiencia enorme y esto es justo lo que tenemos que buscar al día de hoy con Facebook Ads, audiencias muy grandes porque es como mejor funciona Facebook, entonces ya tenemos los intereses, vale, esto lo vamos a quitar, vale, era tan grande porque estaba activada esta opción por defecto, Facebook muchas veces hay cosas que las deja activadas por defecto y otras veces no, van haciendo testing pero en este caso no estaba activado por defecto, mucho cuidado con esto porque si esto lo tenéis activado es como si no hubiese expuesto ningún interés, vale, va a atacar a toda la audiencia completa de ese país, entonces lo quitamos para que estos intereses tengan un efecto, lenguajes lo vamos a dejar y ubicaciones también lo vamos a dejar, si os acordáis para mí una premisa fundamental para decidir si vamos a utilizar ubicaciones manuales o ubicaciones automáticas es saber si vamos a crear un tipo de campaña de conversiones, esto oficialmente no es una campaña de conversiones pero lo que sí que vamos a obtener es una conversión en forma de lead, con lo cual a mí mientras Facebook me traiga lead le quiero dar la mayor cantidad de libertad posible para que lo consiga, me da igual que aparezcan mis anuncios en la columna de la derecha, una ubicación que no me gusta demasiado o que aparezcan dentro del messenger, me da exactamente igual siempre y cuando Facebook encuentre leads y ya sabemos que Facebook es perfecto, funciona muy bien para optimizar aquellas ubicaciones, aquellos momentos del día y aquellas personas, aquellos públicos dentro de Facebook Ads que sabe que van a convertir mejor, a mí mientras me traiga leads me da exactamente igual donde coloque mis anuncios, así que ubicaciones automáticas, vamos al conjunto o al nivel de anuncio perfecto, vamos a seleccionar la cuenta de Instagram, muy bien, vamos a crear un anuncio, no vamos a utilizar un post existente aunque en esta opción no existe esa posibilidad, vamos a eliminar esta opción de aquí, muy bien, esto lo vamos a quitar porque quiero subir yo mi propia imagen, vamos a subir esta imagen de aquí para el anuncio recordad lo importante que son tanto las creatividades como el copy a día de hoy dentro de Facebook Ads en este caso estamos sacando una fotografía de una cocina para que aquellas personas que están interesadas en renovar su cocina pues se sientan identificadas con este anuncio rápidamente en cuanto lo vean, vale, muy bien ya lo tenemos ahí bien configurado, perfecto, muy bien, pegar el copy del anuncio y el copy del anuncio lo tenemos aquí este es el copy del texto principal, perfecto, vamos a por el titular, vale, como call to action vamos a dejar saber más como destino no hay que poner ningún destino porque este tipo de formularios son formularios nativos de Facebook es decir, el usuario no sale de Facebook Ads o de Facebook con lo cual no tenemos que pegar ninguna URL ni una landing page, ni una página web, ni nada de eso, simplemente el usuario va a ver un formulario dentro de la plataforma de Facebook perfecto, vamos a crear un formulario, vamos a llamarle formulario ejemplo negastop1 muy bien y os voy a enseñar un par de cambios que han sucedido recientemente dentro de la plataforma de Facebook que son una auténtica pasada, mirad, el primero es este de aquí, lo que tenemos es la capacidad de crear una pregunta para cualificar a nuestros leads, un problema que tenían este tipo de campañas, las campañas de leads dentro de Facebook Ads es que la fricción para que el usuario dejase sus datos personales era tan mínima que la calidad de los leads al final del día no era óptima, no era muy buena calidad, por ejemplo, de así a grandes rasgos de 100 leads que conseguíamos posiblemente sólo contestaban 20, la verdad que era bastante dramático la diferencia que había entre la gente que dejaba los datos y luego la gente que realmente tenía interés sobre nuestros productos o servicios, con esta opción lo que podemos hacer es crear una pregunta que dependiendo de cómo nos responda el usuario, vamos a decir si el usuario es un lead cualificado o no lo es ya veréis a qué me refiero a continuación en cuanto creemos esta campaña, entonces este es uno de los cambios vamos a quitar esto para luego hacerlo desde el principio, el otro cambio fundamental que me parece brutal es este de aquí, básicamente lo que Facebook nos está permitiendo con esta opción es crear una mini página web dentro de los formularios de Facebook, entonces ¿dónde está esto? fijaos, tenemos la opción de añadir una imagen tenemos un titular, una descripción, beneficios, beneficios de nuestra oferta, de nuestra empresa, de nuestros productos servicios, etcétera, tenemos una sección que podemos activar o desactivar de cómo funciona con pasos paso 1, paso 2, etcétera, tenemos una opción con productos donde podemos subir imágenes de esos productos con un título, una descripción, unos beneficios de cada uno de esos productos, tenemos la opción también de crear una sección de reviews o de reseñas, donde la gente nos dice qué opina de nuestros productos y servicios y tenemos la opción de añadir también una sección de incentivos con una oferta o con los datos concretos de una oferta, ¿vale? Muy bien, bueno pues estos son los dos cambios que han sucedido muy recentemente y de hecho no están desplegados en todas las cuentas publicitarias, yo tengo la suerte de que esta cuenta publicitaria que ya habéis visto que la he creado aquí con vosotros, ha sido desplegado, esto no sé realmente cómo lo hace Facebook, pero sí que es verdad que algunas de las cuentas publicitarias que tengo dentro de otros Business Managers, estos cambios no están implementados y esta en cambio que es totalmente nueva, sí que está implementado desde el principio, así que bueno, misterios de Facebook. Venga, vamos a empezar a crear la campaña, a crear el formulario en este caso, vamos a añadir una imagen, perfecto, vamos a meter aquí un headline, seguramente no me va a caber, pero no pasa nada, luego lo vamos ajustando, ¿vale? No me cabe, quitamos esto aquí y lo dejamos así, vamos con el overview o la descripción, copiamos, vamos con los beneficios, muy bien, vamos a ir con la review o las reviews, las reseñas, es muy importante que si activamos esta opción tenemos que añadir al menos dos reseñas, nosotros para el ejemplo vamos a añadir la misma dos veces y ya está, vamos a añadir por ejemplo esta imagen de aquí, vamos a otra vez repetir lo mismo porque si no, no me va a dejar guardar este formulario, tienes que tener dos reseñas como mínimo si activamos esta opción, vamos a añadir también esta opción de incentivos, seguramente no me va a caber, pero no pasa nada, luego ajustamos, oferta, por ejemplo, vamos a poner por ejemplo solo 3.000 euros y solo 100 unidades, muy bien, vamos con las preguntas, bueno, recordad que aquí es donde podemos añadir esa pregunta que cualifica a los leads, entonces vamos a seleccionar multiple choice, vamos a activar esta opción, esta opción es la que, fijaos, use answer choices as criteria to filter out people who aren't promising leads for your business, básicamente lo que puedes hacer es lo que os he dicho antes, dependiendo de qué os respondan los leads, a cada una de esas respuestas le puedes dar la calificación de lead o no lead, ¿vale? Vamos a ver cómo hacerlo. Entonces, activamos esta opción, vamos a añadir dos más porque tengo preparadas cuatro respuestas, entonces vamos a preguntar ¿cuándo quieres renovar tu cocina? ¿vale? Siempre vamos a intentar preguntar algo que esté relacionado con el nivel de interés que tenga esa persona sobre nuestros productos o servicios, en este caso estamos hablando de cocinas, así que lo que vamos a hacer es preguntar ¿cuándo quieres renovar tu cocina? y vamos a dar cuatro posibles respuestas relacionadas con el tiempo o el momento en el que esa persona está interesada en renovar la cocina, ¿vale? Pues ya tenemos las cuatro posibles respuestas y ahora aquí le vamos a decir cuáles de ellas queremos que sean leads y cuáles queremos que sean no leads. Entonces, esta respuesta, cuando la responda alguien, queremos que sea un lead, esta también queremos que sea un lead, esta va a ser un no lead, esta también va a ser un no lead y ya está. Entonces, de esta forma, toda la gente que responda cuanto antes o el próximo mes, pasarán a la siguiente sección del formulario para dejar sus datos personales y la gente o las personas que respondan en los próximos tres meses o todavía no lo sé, estoy investigando, pasarán a un mensaje de gracias y ya está, ¿vale? Ni siquiera van a dejar sus datos personales. Perfecto, bueno, pues ya lo tenemos. Vamos a las preguntas de perfil del usuario. Aquí vamos a añadir un texto para tranquilizar a las personas de que no vamos a hacer nada con sus datos personales, no los vamos a vender, no los vamos a compartir con nadie. Y aquí tendríamos esas respuestas, ¿vale? Con el email, nombre completo y podemos añadir, por ejemplo, el número del teléfono. Muy bien, para el política de privacidad, lo que vamos a hacer es, para este ejemplo, simplemente vamos a copiar y pegar la URL de la página web, ¿vale? Perfecto, muy bien, ¿vale? Esto lo tenemos. Vamos con el mensaje para leads, es decir, aquellos usuarios que han respondido a las dos primeras respuestas y que, por tanto, son leads y que, por tanto, han dejado sus datos personales, a continuación, les vamos a mostrar este mensaje. Vamos a, otra vez, utilizar esto, copiar y pegar. Vale, entonces, aquellos usuarios que son leads y que, por tanto, han dejado sus datos personales, lo que van a leer a continuación o después de haber mandado sus datos personales son, o es, listo, has enviado tus datos correctamente. Si lo deseas, puedes visitar nuestra web haciendo clic en el botón de más abajo, es decir, esta de aquí. De hecho, esto lo podemos cambiar, por ejemplo, podemos decir, visitar la web. Y ahora vamos con el mensaje para no leads, aquellas personas que han respondido las dos últimas respuestas y que, por tanto, no los consideramos como leads. Gracias por tu interés. Vale, entonces, aquellas personas que no son leads o que no los hemos cualificado como leads, les decimos gracias por tu interés, por tus respuestas. Parece que esta oferta no es la más adecuada para ti en este momento. Para otras ofertas, te animamos a que visites nuestra web. Visitar web y el link a la web. Vamos a publicar y ya tenemos el formulario creado y funcionando y listo para ser publicado en esta campaña. Entonces, vamos a repasar un poquito en qué consiste esta campaña. Recordad lo que hemos dicho. Por un lado, tenemos una audiencia muy grande, 18 millones de personas en España. Esto es exactamente lo que está buscando Facebook a día de hoy. Audiencias muy grandes porque es como mejor funciona a día de hoy. Lo que estamos haciendo es darle toda la libertad para que encuentre gente que es más cualificada o tiene más probabilidad de dejar sus datos personales para esta campaña. Y luego, dentro de que tenemos una audiencia muy grande, con una serie de intereses, lo que vamos a hacer es tener un copy y una imagen que solamente sean relevantes para aquellas personas que estén interesadas, en este caso, en renovar su cocina. Cocina e instalación, solo este mes 3.000 euros. Muy pocas unidades, date prisa y no te quedes sin la tuya. Y una foto de una cocina súper chula, ¿vale? Tenemos también el headline aquí. A ver, cocina más instalación, 3.000 euros. Pocas unidades y un call to action de saber más. Y ya está. Lo vamos a publicar, pero nos va a dar un error otra vez porque no tenemos un método de pago. Esto es, así que lo vamos a dejar aquí. Ah, si lo que acabas de ver te ha gustado, te ha parecido interesante y además te ha sido útil, te aconsejo que eches un vistazo a otro vídeo. Otro vídeo en mi canal. Es un vídeo que he subido recientemente y se trata de un curso avanzado de Meta Ads. En él vemos cómo crear campañas en Facebook, en Instagram y también campañas para WhatsApp. Si quieres aprender más, quieres profundizar más sobre estos temas, te aconsejo que le eches un vistazo y te lo dejo por aquí.